Debido a que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca está en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, boicotó el programa TELAR implementado por Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, para tener un banco de datos de los agentes culturales en Tamaulipas. Pero ahora que les pidieron resultados, cumplieron al AICEBA en Matamoros. Primero, Sandra Luz García Guajardo, directora general de Cultura en Tamaulipas, se hizo la OCCISA. Luego el superdelegado del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal, J.R., cuñado de Cabeza de Vaca, mandó a los coordinadores a Matamoros para hacer el trabajo pero sin dinero ni para echarse un taco. Por eso a las carreras, a través del Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes, por sus redes sociales, hicieron una invitación de amigos para que se inscribieran, olvidándose de los artistas callejeros, los que se dedican a la práctica de show infantiles públicos y privados, los de las escuelas, los de los ejidos. Total, para lo que importa, la contratación de artistas foráneos deja más ganancias modificando facturas a su modo. Desde mayo de 2019, se procedió por primera vez a tener un Registro Nacional de Agentes Culturales para conocer el trabajo que desempeñan en los 32 estados, en la que Tamaulipas la pasó por BOBA. Por eso a las prisas, el 22 de febrero, Barinia Aznar Banda, encargada del equipo de misiones de la diversidad cultural en Tamaulipas, con nueve personas, llegaron a como pudieron a la ciudad. Pidieron prestado el Imakulta, el baño, hojas, computadoras portátiles para hacer el Registro Nacional. Los interesados estaban obligados a redactar en 200 letras sus especialidades, para que cuando haya una oportunidad, reciban un correo electrónico, aunque Barinia Aznar desconozca quién se encargará de enviarlos, puesto que la plataforma informativa ni siquiera se ha abierto.